Sí, sí, y salimos a ganar, pero salimos sobre todo a traer un cambio real a Andalucía. Nosotros hemos visto, todos los andaluces hemos podido comprobar cómo la Andalucía de junio de 2022 no es muy distinta de la de diciembre de 2018, seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo prácticamente la misma tasa de paro, la gente joven se sigue yendo fuera en busca de oportunidades, la sanidad en Andalucía sigue estando prácticamente igual, tiene que pasar 15 días o un mes para que te den una cita, durante la pandemia se inventaron esto de Salud Responde para tapar el grave problema que hay con el personal sanitario en Andalucía, médicos que se forman aquí y que se van fuera, Andalucía sigue teniendo muchas zonas desconectadas, tenemos el caso de Jaén, el caso de la zona norte de Córdoba, Huelva, seguimos siendo la última región de España y eso es lo que desgraciadamente ven muchos andaluces que en 2018 votaron bienintencionadamente por un cambio con ilusión de quitarnos por fin 37 años de socialismo, pero que por desgracia vemos que lo seguimos sufriendo y para eso nos presentamos, para salir a ganar, pero sobre todo para traer un cambio real que hasta ahora han sido incapaces de traer. ¿Por qué hace falta que Vox esté ahí precisamente para terminar con todo ese gasto superfluo que supone el estado de la autonomía en las distintas regiones? Efectivamente, el estado de la autonomía es para lo único que ha servido y sirve, es para crear desigualdades, crear españoles de primera y de segunda, para crear macroestructuras administrativas que no sirven para nada, que no sirven para nada, pero que nos cuestan mucho dinero a todos y Vox es el único partido que afirma que en cuanto llegue al gobierno va a meter la tijera para terminar con todo ese gasto superfluo, para terminar con todos los enchufados que hay en la administración, que a día de hoy siguen y por eso es tan necesario que Vox entre con capacidad suficiente para revertir esa situación. Pues lo soporto porque creo en lo que defiendo y eso me da tranquilidad y seguridad de saber que estoy en el lado correcto, pero sobre todo nosotros estamos acostumbrados a que nos llamen de todo, a que nos insulten, a que nos ataquen y en cierto modo lo podemos comprender porque venimos a poner en entredicho lo que se ha hecho y lo que se ha dicho durante 40 años y venimos a poner en entredicho ese relato del pensamiento único y ese consenso que ha sacado delante leyes de género, de memoria democrática, que se ha gastado el dinero en cosas que no han contribuido en nada a mejorar la vida de los andaluces y eso incomoda porque al final nosotros nos preguntamos qué es lo que han hecho durante todo este tiempo pues esos que sabían tan bien gestionar, a mí me gustaría preguntarle a los andaluces y seguramente que te contestarán que no ha servido para nada, entonces nosotros venimos a poner en entredicho todo eso y resultamos incómodos por supuesto porque venimos a acabar con todo eso que han ido construyendo de un lado y del otro y que no han ayudado a los andaluces. Pues la verdad que llama mucho la atención y es emocionante ver cómo se acercan tantos jóvenes a Vox y que se sienten tan identificados con Vox, pues son jóvenes valientes que sabiendo que lo tienen todo en contra ahora mismo pues se rebelan y no se resignan a estar como están y se resignan a que otro le marque su futuro, son jóvenes valientes y son jóvenes rebeldes, rebeldes en el sentido de que lo que reclaman es ni más ni menos que lo que les pertenece, un futuro, oportunidades, familia y el derecho a quedarse en su tierra. No, porque Vox no es un partido político al uso, Vox es un movimiento patriótico y social que entiende la política como una herramienta para servir a los españoles y este partido también es una herramienta para servir a los españoles y nosotros tenemos nuestro objetivo muy claro que es apartar a la izquierda, levantar todo lo que se han cargado durante todo este tiempo y devolver a Andalucía una prosperidad y permitir que los jóvenes sobre todo se queden aquí y que no tengan que irse fuera, hacer de Andalucía una tierra próspera sobre todo para los jóvenes porque yo por ejemplo soy de Cabra y me fui porque allí no podía quedarme y mis amigos también, yo tengo muchos amigos de Cabra, mi grupo de la infancia de Cabra que estamos cada uno en un sitio porque se han tenido que ir fuera entonces por ejemplo tengo tres amigos médicos que están en Badajoz, no se han podido quedar allí y tenemos que hacer verdaderos encajes de bolillos con el calendario para poder vernos y ese es nuestro objetivo y no nos van a apartar de él. No creemos que vaya a ser diferente, no nos fiamos de Moreno Bonilla porque ya hemos visto lo que ha pasado ha incumplido todos los acuerdos que firmó con Vox y que le hacen presidente y ya te digo que esta vez no creemos que vaya a ser diferente ni nos fiamos y por eso precisamente es importante que Vox llegue para que se ocupe de las cosas reales que afectan a los españoles. Moreno Bonilla ha mentido a los andaluces muchos andaluces votaron bienintencionadamente el 2 de diciembre de 2018 y depositaron su confianza esperando que hubiera algún cambio que se acabase con la corrupción, que se acabase con el desempleo que Andalucía dejase de ser la última en todo, que Córdoba, Jaén, Huelva o Almería dejase de ser las últimas provincias de España y hemos visto que eso no ha sido así hemos visto que se ha seguido despilfarrando el dinero, se ha dado dinero a los sindicatos se ha dado dinero a los sindicatos que no han devuelto todavía ni un solo euro a los andaluces por todo lo que se llevaron. Seguimos manteniendo la misma tasa de paro tenemos un 36% de paro de jóvenes menores de 25 años las empresas se siguen marchando fuera los agricultores siguen teniendo serios problemas con el agua y con la competencia del leal muy cerca de mi pueblo, en Montalbán, nuestros agricultores cultivan ajo y se les obliga a congelarlo mientras que viene ajo de China sin ningún tipo de control con unos fitosanitarios que aquí están prohibidos con mano de obra esclava llegan aquí, los traen gracias a esas políticas de religión climática y globalistas que han asumido a un lado y a otro y se venden por 3 euros menos ¿por qué nuestros agricultores tienen que ganar menos que la gente que cultiva sus productos fuera de aquí sin ningún tipo de control y saltándose todas las normas que a nuestros agricultores sí se les obliga a tener aquí? nosotros estamos en eso nosotros estamos en eso y ellos verán en qué están primero voluntad de cambiar las cosas primero voluntad hay que querer cambiar las cosas porque hasta ahora el gobierno de Moreno Bonilla no ha querido cambiar las cosas y la prueba está ahí en Andalucía seguimos teniendo los mismos problemas la gente cuando sale de su casa y se va a tomarse algo sigue hablando de lo mismo los domingos en las comidas la gente sigue sigue hablando de los mismos problemas están los mismos problemas y para eso lo único que hace falta es voluntad y querer cambiar pero no han querido hacerlo y lo han demostrado están en el turnismo político unos porque se creen que ese es su cortijo y los otros porque han asumido que su destino es relevar al PSOE cuando toque cambiar las caras las unas por las otras y gestionar una ruina y eso es lo que me ha sostenido una gestión de la ruina que teníamos en Andalucía y que todavía la padecemos porque es un problema para los españoles la inmigración ilegal es un problema para los españoles y el Partido Popular y el Partido Socialista lo niegan incluso hemos oído al Partido Popular decir que estos son debates estériles que no interesan a nadie pero es que es muy fácil despreciar el problema de la inmigración ilegal desde San Telmo y desde un despacho porque a mí me gustaría que esos que dicen que no es un problema se fueran a Almería desde 2020 han llegado 1.100 embarcaciones y 12.000 inmigrantes ilegales o no se tienen que ir tampoco se pueden venirse a la Feria de Córdoba en esta Feria de Córdoba en mi provincia una chica sufrió una agresión sexual por parte de un marroquí que por cierto no sabemos ni su nombre ni su identidad ni absolutamente nada entonces esto es un problema que afecta a los españoles y afecta a todos los inmigrantes legales que vienen aquí cumpliendo con las normas que vienen aquí a trabajar y que no tienen por qué ver como otra gente que viene sin ningún tipo de control les tiene que adelantar por la izquierda y beneficiarse de todo lo que los andaluces no tienen nosotros hemos llegado incluso a escuchar a Moreno Boreña decir que tenían una obligación legal con esos menores inmigrantes que llegaban de forma ilegal y nosotros le preguntamos que entonces cuál es la obligación que tiene con uno de cada cuatro jóvenes andaluz que está en paro nuestra obligación es con ellos con los españoles con los que los están pasando mal y ese es nuestro compromiso y no otro con el paro porque si hay algo que nos ha quitado el socialismo a los andaluces ha sido sobre todo a los jóvenes andaluces ha sido nuestro futuro el socialismo ha acabado con el futuro de muchos jóvenes andaluces que han visto frustrados sus oportunidades no han tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente o para poder hacerlo pues se han tenido que ir y de la mano del empleo vendrá la industrialización vendrá la repoblación vendrá la localización de empresas y vendrá el desarrollo pero sin trabajo no hay oportunidades es cierto que no ha gobernado todavía que no ha gestionado un gobierno entre otras cosas porque el PP ha colaborado activamente en demonizarnos a nosotros y a colaborar para que eso no pase pero los que presumen de gestión son precisamente los que nos han subido los impuestos cada vez que han llegado al gobierno los que han elevado la deuda pública o los que no han sido capaces de rebajar la tasa de paro otra gestión de la que se han olvidado ellos han sido pues de esa ruina moral que deja la izquierda cada vez que gobierna porque el PP ha mantenido todas sus leyes entonces se han olvidado de gestionar esa ruina y la que han gestionado que ha sido la económica también la han hecho mal nosotros lo que vemos es que los únicos que se han beneficiado de esa gestión han sido todos los medios afines a los que han regado para vender su relato y vender una realidad que no existe el próximo gobierno de Andalucía va a ser con Vox o no habrá o no habrá gobierno y eso lo van a tener que empezar a asumir no nos fiamos antes ni tampoco nos fiamos ahora y que el PP se eche en brazos del PSOE es algo que entra dentro de lo posible porque comparten su afán por sus leyes ideológicas ley de género ley de memoria democrática comparten el haber subido los impuestos cuando han gobernado comparten esa agenda 2030 que nos empobrece y que nos hace cada vez más dependientes del exterior algo de lo que por cierto no se hablaba hasta que Vox habló de ello ya hace bastante tiempo no ha sido hasta ahora ha tenido que venir una crisis para que empecen a hablar de la soberanía energética por ejemplo comparten simpatía por todos esos sindicatos corruptos de comisiones obreras y UGT que que no han devuelto todavía nada de lo que se llevaron y a los que Moreno Bonilla le dedica muchas palabras cuando va a inaugurar su sede y cuando se reúne con ellos para decirles que son imprescindibles entra dentro de lo posible y por eso Vox tiene y va a llegar estoy convencida de que va a llegar al gobierno de la Junta de Andalucía de Andalucía de Andalucía